¿Sabes qué tiene que ver la electricidad con tu salud? Me permite refrigerar las vacunas para los niños. Puedo guardar la leche de mi niña para que se mantenga fresca. Cuida a mi bebé. Antes solamente un milagro lo hubiera salvado. Por eso, en los últimos seis años hemos construido 37 nuevas centrales y 20.000 kilómetros de líneas de transmisión para garantizar electricidad a todos los hogares y negocios de México. CFE, una empresa de clase mundial.